Sí, sí se ve Bueno, son ahorita, son poquitos los participantes tengo cuatro Miguel Pérez Alfonso Frausto Mayra Isabel Tepox, ya llegó también Oscar Omar Son los que están conectados ahorita Ay, Rolando Gaona Ok, bueno miren vamos a dar inicio a la sesión de hoy prácticamente hoy tenemos tres diferentes sesiones y es la última sábado de clase de este módulo vamos a dar inicio a nuestra clase de comercio y negocios electrónicos dando continuidad a los temas por ahí vi que ya me estuvieron mandando el proyecto final ya les contesté de recibido hoy los tengo que revisar ya por la tarde, tarde-noche entonces por ahí les voy voy a estar contestando acerca de esos proyectos como que divirtieron al generar sus páginas ya llevo también Nery, escamina, Gustavo y bueno pues espero que se hayan que les haya gustado el cómo construir la página de un negocio electrónico prácticamente es sencillo es fácil tiene su laboriosidad por seleccionar imágenes y seleccionar textos como vas a ir construyendo tu página pero es algo muy útil en realidad para los que quieren ser emprendedores es una forma de catapultar los negocios muy buena ok bueno entonces vamos a ver el día de hoy les comentaba es el tercer sábado del módulo hoy 19 de diciembre y estamos por ver tres sesiones las 6, 7, 8 y 9 del día de hoy ¿cómo vamos en Claro? les recuerdo que a este momento ya debe estar abierta la pregunta para que me contesten su asistencia el día de hoy a la sesión 7 dentro de una hora va a estar abierta la asistencia de la sesión 8 y a la hora siguiente la de la sesión 9 son tres preguntas de de asistencia a las clases de hoy que hay que contestar en Claro para el registro de un cuento de comunicación ok hay algunos que que siguen sin conectarse por dificultad del trabajo pero igual está quedando los videos ¿qué tenemos ahorita? avanzado aquí está un resumen general fíjense todo lo que ya hemos logrado es lo que está en verde desde la actividad 1 hasta la actividad 7 el proyecto final bueno la fecha de entrega era el día de hoy la actividad 5 tenemos hasta las 11 de 59 de la noche para entregarlo si me lo hayan entregado se les encargo bastante y bueno tenemos las 6 sesiones con asistencia ya registrada lo que está en azul es lo que nos queda por por ver de la materia va a haber hoy en Claro una actividad 8 que es el cuestionario de las dos primeras sesiones del día de hoy cuestionario 10 preguntas y al terminar la última sesión del día de hoy vamos a tener el examen final ahí en Claro también a manera cuestionario es el examen final 15 preguntas en total con un valor cada una de 6 o 7 puntos dependiendo de la pregunta no hay ninguna pregunta que valga más o valga menos todos valen o 6 o 7 puntos ahí viene el detalle cuando contesten el examen final básicamente son cosas que hemos visto en la materia cosas que que incluso ya hemos tenido oportunidad de revisarlas en los cuestionarios unas 2 preguntas nada más del proyecto final creo que vienen en el examen ok de lo que hicieron en la aplicación de en internet de Wix ok y bueno las asistencias de las 3 sesiones de hoy 7, 8 y 9 la 7 ya está abierta en claro ok entonces avanzamos el día de hoy vamos a ver algunos conceptos ya los finales para terminar con la con el programa de estudio de la materia es comercio y negocios electrónicos y parte muy importante es los tipos de las las formas de pago para los sistemas de online que tenemos en la aplicación que ustedes ya ya abordaron en internet a través de Wix para hacer la página electrónica los que ya hicieron el trabajo final pues se dieron cuenta que ahí viene para seleccionar los tipos de formas de pago la forma que hicieron el trabajo es una forma libre en Wix hay una forma de paga no recuerdo creo que son como 30 dólares anuales para tener ya una forma de paga y es una página ya más sofisticada un catálogo más amplio con un carrito más sofisticado un motor de búsqueda todas las características del modo de paga si de hecho de hecho profe yo por eso no la le puse ahí en el trabajo que este que no di de alta las formas de pago porque tienes que darte o sea iniciar una suscripción así es no sé y ahí especificé que por eso no está en la página el método de pago aún verdad es correcto Miguel sí muy bien no 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 habría que poner nada porque estamos utilizando el formato libre muy bien buen comentario y bueno vamos a abordar entonces los temas ahorita en este punto en el 3.1 lo que es formas de pago las claves de una tienda online pues una de ellas son las formas de pago precisamente es uno de los atractivos de hacer negocio electrónico y bueno dentro de los elementos que forman una tienda online deben presentarse tres pilares claves un diseño adecuado facilidad de uso accesible accesible para todos y fácil de realizar el pago ok y pues obviamente que sea accesible para todos una página de comercio electrónico que tengas que meter un password o algo por el estilo no va a ser atractiva para tus clientes que sea de fácil uso y de un diseño adecuado podremos decir adecuado puede ser tener diferentes significados pero básicamente que sea atractivo a la vista que sea bonito imágenes colores en ocasiones alguno de otro video de la página entonces ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlo en su diseño ahí les voy a calificar a ver que tan padre les quedó entonces de esos pilares muchachos acabo de mencionar de una página de comercio online esas se dividen en dos rubros el de front end y back end así se le llaman el lenguaje de los programadores de las páginas de comercio electrónico entonces esos tres pilares si los si los lo que cabe dentro de esos tres pilares los organizamos en dos grandes secciones existen estas dos que son el front end y el back end que significa front end lo que alcanzamos a ver lo de enfrente entonces que es lo que alcanzamos a ver por ejemplo el catálogo el carrito de compra eso lo ve nuestro cliente mecanismos de promoción y ventas eso está a la vista el front end el motor de búsqueda la famosa lupa proceso de compra que se lleva información corporativa se recomienda que en ocasiones pongamos ahí quiénes somos cuál es la visión cuál es la misión de nuestra tienda electrónica y el área de registro y usuario todo eso viene a formar parte del front end entonces dónde queda el back end o qué en qué es lo que conlleva en qué consisto que tiene el back end pues tiene medios de pago precisamente cuando nosotros hacemos nuestra página ahí vamos programando la versión de pago por ejemplo esa de Wix o de Dari también es otra muy famosa programamos los medios de pago y ahí programamos de tal manera o estructuramos nuestra página para que acepte diferentes tipos de pago por tarjeta de crédito tarjeta de débito paypal hay unos medios de pago ya por moneda electrónica incluso por bitcoin entonces esa parte de los medios de pago pregunta de cuestionar y viene una estrella en dónde está en el front end o en el back end está en mi back end dentro de estas dos clasificaciones qué más tengo en mi back end tengo la parte de impuestos si aplica por ejemplo nuestro México 6% u 8% de la frontera cuestiones de logística informes de ventas y estadísticas de acceso esto normalmente a grosso modo no lo ve el usuario final que es nuestro posible cliente que va a visitar tu página por eso se le llama back end que está atrás bambalinas está en la parte de atrás ok preguntas aquí está claro no entonces los medios de pago recuerden no están en frente están en el back end obviamente el usuario final va a accesar como quiere pagarlo pero aquí me refiero a todas las posibles opciones como las estructuras tú cuando generas tu página ok fíjense bueno el futuro de los pagos en México o en el mundo básicamente pues hay grandes innovaciones actualmente hay un video que les recomiendo ahí les voy a dejar la de youtube en la parte inferior del slide ahí está la parte de abajo izquierda y es una es un foro que hubo hace dos años creo que fue un foro en España de de Mastercard donde ellos están ya vislumbrando nuevas formas de pago de pago electrónico obviamente actualmente se usa el efectivo se usa el cash todavía para pagos pero en comercio electrónico es muy raro que utilices pago en efectivo si los hay mencionamos un caso en la clase anterior por ejemplo la modalidad que haces tu venta electrónica y dices bueno ahora si te voy a entregar no sé lo que estás vendiendo en tu tienda electrónica botas ropa relojes pizzas alguien hizo un negocio de pizzas de los de los trabajos de finales de la clase no recuerdo quién fue entonces y le dices te la voy a entregar pero hazme el depósito y le da las opciones y una de las opciones es en el OXO es donde va y paga el efectivo ahí es una de las excepciones hay una transacción electrónica de alguna manera cuando vas y pagas en el OXO el OXO manda el mensaje electrónico de que ya se realiza el pago y se puede entregar el producto pues en esta convención que le digo en este foro de Mastercard ahí se ven casos muy muy padres de cómo se está viendo ya el futuro en cuanto a métodos de pago se requiere ahí les dejo la liga el que le interese verlo está muy bueno es cuestión ya futurista y bueno ya hablando un poquito más específicamente de los medios de pago en la clase pasada comentábamos que los negocios muchachos anteriormente me refiero al comercio electrónico por internet las compañías estaban muy arraigadas a que nosotros como clientes pagáramos casi siempre con con tarjetas de crédito y era una manera de promulgar para que tú tuvieras una tarjeta de crédito yo recuerdo hace ya algunos años cuando empezó empezaba el comercio electrónico había hermanos míos o de mi familia o amigos incluso que me decían oye ¿tienes tarjeta de crédito? sí ¿por qué? como que desconfía ¿no? es que voy a comprar algo por internet y no tengo tarjeta de crédito ya pues hacía favores ahí de repente porque era obligatorio que tuvieras tarjeta de crédito entonces quien quería hacer ese tipo de compras tenía que ir a gestionar una al banco pero no era tan sencillo como ahora ahora hasta te las mandan a tu domicilio nomás para que las firmes y bueno esto ha tenido un cambio ahora también se aceptan tarjetas de débito ya en todos los es muy raro ahora que te pidan tarjeta de crédito y bueno dice aquí un comercio que ofrezca la venta online de sus productos debe ofrecer a sus clientes la mayor flexibilidad y comodidad a la hora de elegir la forma de pago de ahí que cuantas más opciones tengamos más fácil se lo estaremos poniendo al comprador y en consecuencia pues nosotros vamos a tener mayores ventas entonces entre más más opciones pues va a ser mejor fíjense la imagen de la derecha ahí viene visa mastercard discover carnet por puntos servibonos hay tienditas de ahí de la esquina o del el oxo y acá en el bolareo del potrillo y que de lo que lleves de bonos eso te agarra el ecobale famoso efectivale el paypal de todo entonces entre más opciones pongamos de pago en una tienda online la posibilidad que tengas mayores ventas va a crecer entonces es lo que viene en el cuadro amarillo entre más formas de pago incorporas a tu negocio más posibilidades hay de aumentar las conversiones se acuerdan que son las conversiones aumentar las conversiones acuérdense que si 100 posibles clientes entran a tu página compran 7 o 8 esos 7 o 8 son las conversiones son lo que le llaman en inglés los leads ok entonces pregunta de cuestionario entonces entre más formas de pago vas a aumentar que cosa la conversión muy bien tipos de pago entonces dice las formas más populares se agrupan en dos grandes rubros los métodos offline y los métodos online se acuerdan que vimos la clase pasada que es offline y que es online el offline es presencial ok dice contra reembolso por ejemplo te llega el artículo a tu puerta y ahí tú tú das el dinero dando y dando como dicen por transferencias bancarias o sea si lo haces de alguna manera en un medio electrónico pero no lo haces conectado tú al internet por eso la transferencia bancaria se considera como un método offline y la domiciliación bancaria también tú no lo haces directamente en la transacción la hace el banco y los métodos online es terminal de punto de venta en ppb y plataformas como paypal alguien me comentaba que paypal ya desapareció en méxico no sé qué tan cierto sea yo tengo una cuenta de paypal pero no he hecho compras en los últimos seis o siete meses online me refiero es una compra online pero a samsung de un celular pero no lo hice por paypal directo a tarjeta de débito entonces son tipos de formas de pago hay offline online fuera de internet y dentro de internet ok entonces avanzamos los métodos fuera de línea bueno está contra reembolso el pago se efectúa cuando el producto llega a manos del comprador tú me das y yo te doy el cash el dinero la transferencia bancaria se notifica al comprador el número de cuenta bancaria donde realizar la transferencia para que se le administre y se ejecute su pedido y la domicilación bancaria pues es la típica facilita al comercio el número de cuenta del cliente para que se realice el cobro de manera automática si es mensual si es de alguna manera o si es única esta forma de pago tiene más sentido en un entorno business to business ¿se acuerdan del business B2B B2C este es business to business cuando hay ventas de un negocio a otro negocio es cuando se utiliza mucho esta metodología de domiciliación bancaria por ejemplo en el caso de suscripciones periódicas a telmes a teléfonos a algún analista algún periódico pues como ya son gastos mensuales se hace por domiciliación bancaria precisamente y pues definitivamente el pago no se efectúa durante la realización de la compra se realiza a posteriori o sea en forma diferida dinero pagas entonces y los métodos en línea a través de internet pues el típico el TPB si se considera un método online en término terminal de punto de venta pago mediante conexión telemática con una pasarela de pago de una entidad bancaria en la cual se solicitan los datos de la tarjeta de crédito para poder finalizar la compra ahorita ya ya hay más en un ratito más vamos a ver la cuestión de encriptación ya ahorita hay más confianza en cuando haces un cargo en una terminal de punto de venta ya la mayoría de las tarjetas traen su chip hay diablo para diablo de medio aún así te clonan las tarjetas por eso se recomienda que nunca pierdas de lista tu tarjeta típico en la gasolinera vas y vas a pagar con tarjeta y el jovenazo que está allí se va con tu tarjeta y se va dentro del cuartito y sabrá Dios que en un promedio entre 5 y 10 segundos te clonan la tarjeta cuando voy a la gasolinera soy muy desconfiado voy a pagar con tarjeta tráigame la terminal aquí a veces te la traen ya cuando hicieron el cargo para que le pongas el nipo entonces más vale ser desconfiado porque no hay sorpresas hace dos años una gasolinera fue la sospechosa pero nunca lo pero me cargaron como 15 mil pesos y batallé mucho para recuperar no recuperé todo pero si recuperé gran parte ok y bueno por Paypal recepción y envío dinero a internet de forma rápida y segura entre comprador y vendedor realmente este método pertenece a una empresa norteamericana que es Ebay si han usado Ebay para compras es una plataforma parecida a lo que es acá en México Mercado Libre entonces Ebay posee a Paypal Paypal son métodos de pagos seguros o tienes tu cuenta bancaria asignas una cuenta de Paypal no te cobra y ya en vez de estar proporcionando tu tarjeta de débito de crédito lo haces de manera directa a través de Paypal ¿qué ventajas tiene Paypal? pues que te ofrece seguridad y si te te hacen un cargo no reconocido a tu tarjeta y tú lo hiciste a través de Paypal ellos te garantizan la devolución ok pregunta cuestionario ¿quién pertenece Paypal? a una empresa norteamericana que es eBay y la característica de los métodos online el pago se realiza en el mismo momento de la realización de la compra mediante conexión directa a través de una pasarela de pago o similar ¿todo bien? preguntas aquí jóvenes entonces ya vimos los métodos de pago online ¿qué ventajas o inconvenientes hay de esas formas de pago? vamos a verlos porque también hay no todo es dulzura también hay desventajas ¿verdad? Paypal por ejemplo es una de las plataformas de pago más utilizadas hoy en día en Estados Unidos ya hay una no recuerdo el nombre alguien me comentó que les hizo la competencia pero suave a Paypal entonces se trata de una plataforma según la especializada en administrar pagos electrónicos pagos en línea en ella una cuenta de usuario y correo electrónico están vinculados a una tarjeta de crédito o débil entonces ya no necesitas ingresar tu tarjeta sino ingresas tu usuario y tu correo ¿qué ventajas tiene? velocidad de proceso forma de pago muy extendida se aceptan en la mayoría de las transacciones electrónicas en internet es de muy alta aceptación porque ofrece mucha seguridad tiene una rápida integración en las tiendas online y pues provee privacidad en el proceso de pago ¿por qué? porque el que te está comprando no va a ver tu tarjeta en ningún momento pero también tiene desventajas están acá al lado derecho comisiones para el vendedor al que está vendiendo ¿qué tal le cobra? ¿no? a ti como usuario ¿tú qué vas a hacer? tu compra por internet no te va a cobrar pero al vendedor del producto sí le cobra varía los porcentajes dependiendo del rubro que estés etcétera pero anda entre un 1 y un 3% comisiones para el comprador si existe cambio de divisas ahí sí a ti como comprador si incurres en compra en dólares o compra en euros estás acá en México entonces sí te va a hacer un cargo ahí por el tipo de cambio obviamente ellos no le van a perder ¿por qué? porque hay una diferencia entre el el rate de compra y el de venta y esa diferencia te la cobran y bueno el dinero recibido va a una cuenta y después hay que transferirlo o sea el dinero ahí queda en la nube en ese inter pero pues no no es mucho tiempo ¿no? se dice que Paypal por eso también le conviene ellos manejan el dinero ahí y invierten y sacan y meten y hacen sus tres entonces son desventajas y ventajas costos de instalación de las formas de pago pues obviamente esas formas de pago costa pero tiene obviamente un beneficio ¿no? ya las las grandes páginas como la que usaron de Wix pues ellos ya por eso ellos también te cobran ya en la en la modalidad de de del donde pagas la aplicación para ya hacer algo más estructurado por eso te cobran porque ellos también tienen que estar programándote lo que tú vas a originar en tu en tu página ¿no? entonces ¿qué costos hay involucrados la instalación de las formas de pago? bueno hay costos por comisiones las entidades bancarias cobran un porcentaje de las transacciones que se realizan a través de su canal de pago aquí en México bueno antes que había por ejemplo las famosas transferencias electrónicas de dinero de una cuenta u otra empezaron a cobrar ahorita ya se eliminaron normalmente pero con excepción de las transferencias electrónicas que haces a otro país si tú vas a transferir a una cuenta de un familiar en Estados Unidos ahí sí hay una comisión dependiendo del monto que vas a transferir costos de integración de una terminal de punto de venta bueno pues para poder un comercio integrar un pago a través de una tarjeta de crédito de débito pues se requiere quien vaya a instalar esa terminal de punto de venta entonces hay una intervención técnica para configurar esa terminal y bueno que está en comunicación con la plataforma de pago ya de de los bancos hay una terminal muy famosa que salió últimamente ¿se acuerdan cómo se llama una color naranja? esa la he visto cada vez más en los negocios de hecho sale mucho en Facebook para convencerte de que tú seas un promotor de esa terminal que tú la vendas no, no la he visto es una color naranja ahorita me acuerdo creo que tiene la inicial como una P pero no recuerdo el nombre algo así ahorita la google ahorita que vayamos al break pero esta está muy interesante porque es de bajo costo creo que cuesta 300 pesos ándale esa nena esa es ¿cómo se llama? Gustavo dice clip lector ándale esa nena en muchos lados lo tienen hasta las tienditas de la esquina y esos la otra vez me tocó ver ¿dónde fue? aquí en Nuevo Laredo fue pero fui a comprar tacos y tenían una terminal de esas el taquero obviamente pues un taquero normalmente ¿cómo hace sus transacciones? con efectivo pero pues si tiene una terminalita de esas y conecta el celular y va a vender más tacos normalmente los taqueros no necesitan ese tipo de de tecnologías pero pues es lo que viene ok entonces bueno esos son algunos de los costos que en los que se incurre y obviamente hay mecanismos de seguridad involucrados en en todas esas transacciones o pagos electrónicos si no hubiera mecanismos de seguridad difícilmente te vas a tú a involucrar en un pago de este tipo ¿no? ¿cuáles son los dispositivos? ok estos mecanismos de seguridad dice aquí son requisitos de seguridad de los de los pagos electrónicos hay cuatro que se mencionan aquí el número uno autenticación autentificación de los datos ok antes de hacer la transacción o antes de hacer el registro de mi tarjeta yo tengo que ver que mis datos vayan a proteger y hay una parte que se le llama autenticación de los datos en todo método de pago tanto el comprador como el comercio deben identificarse para comprobar que no existe fraude entonces en la sección de de registro ahí se lleva a cabo esta parte de hecho cuando tú estás dando de alta como comprador tu tarjeta de de crédito o de débito ahí en esa parte de autenticación hay que aparecer inmediatamente si es de crédito o de débito antes de que tú le pongas se pone solo también en las aplicaciones del banco la parte de transferencia rápida tú vas a transferir a una tarjeta 500 pesos o lo que sea o la tanda del cumpleaños o lo que fuera ahí te aparece apenas vas tecleando los 16 dígitos y ya te aparece si es tarjeta de crédito o de débito también aparece si es si es de la visa o Mastercard o no sé ándale también entonces hay una hay un hay una gran parte en esta de autenticación de los datos en los programadores que aparece de manera automática los buscadores están trabajando de manera súper súper inteligente y rápida entonces obedece a esta parte muy buen comentario si te aparece la visa si es American Express o si es Mastercard qué tipo de tarjetas las que estás poniendo y bueno la segundo uno de los de los cuatro requisitos el segundo es la disponibilidad y fiabilidad fiabilidad viene de confianza definitivamente dice es un elemento clave en el proceso de pago de una transacción ya que en este instante no puede existir una pérdida del servicio o sea que el servicio esté disponible y que haya confianza en la transacción que vas a hacer entonces es el segundo requisito de la de la seguridad de un sistema de pago a veces te genera mucha desconfianza por ejemplo hablando de esos términos de disponibilidad cuando ya estás por ejemplo haciendo una compra electrónica y estás en el carrito y estás ya ya le diste tu tarjeta y luego de repente se traeba el sistema cuando le das realizar la compra y se queda el buscar el internet ahí girando y girando y girando y tú dices híjole se realizó la compra en ese momento en ese momento sientes que que vas a perder todo si sientes que se te va el alma verdad Miguel sobre todo si es un monto importante de dinero estás allí tratando de cargar si conozco a una una señorita señora de ahí del trabajo que estaba haciéndolo otra vez así una y es bien desesperada esa persona estaba haciendo un pago por internet déjenme acuerdo de que era que era un monto importante creo que era de la visa o algo así del pasaporte entonces estaba pagando una ficha por internet y le da realizar pago y se quedó pensando y pensando y luego me dice este que hago en que le dije espérate espérate que reaccione el sistema le dio cancelar y luego le dio otra vez realizar pago le dio como tres veces o cuatro oye se le realizaron todos los cargos a la tarjeta después ya andaba tallando ahí para eliminarlos pero pues ahí hay que tener un poquito de paciencia el número tres integridad la información tiene que mantenerse de manera íntegra y confiable en la red en la nube no puede haber forma de manipular la información o alterarla mientras se realiza una transacción electrónica ojo mientras se realiza y también después o antes de realizarla ya cuando tú registraste tus datos por eso las plataformas como Paypal son muy recomendables entonces esa información tiene que tener un alto índice de integridad para para generar la confianza de los compradores definitivamente y bueno la confidencialidad que va muy muy ligada con la integridad dicen los datos que se envían en una operación electrónica no pueden ser visibles a terceros por eso se recomienda cuando estamos en una página recuerda en una página electrónica para hacer pagos que tenga el candadito para asegurar que esa es una página que es confiable que es que tiene integridad que tiene confidencialidad que tiene todos los los requisitos de seguridad del sistema de pago tiene que tener ese candadito estás en Banorte o en Santander en tu nómina cuando entras a la página siempre está el candadito entras a cualquier de hecho cuando en Wix tú haces una una página de ya oficial ya de pago y todo eso ellos te generan la autenticación va a aparecer el candadito en tu página para que entiendan en ti entonces bueno en esto de la confidencialidad viene una flecha aquí que es de cuestionario se me ha pasado que es lo que se emplea entonces para generar esa confidencialidad bueno hay técnicas de encriptación y cifrado de la información ok obviamente esa data los hackers los buenos hackers pues se meten en la red y están capeando todo pero ya cuando un pago se genera se empieza a subir esa información no sube los dígitos o los números de tu tarjeta no suben como tales suben de manera encriptada de manera de clave y hay muchas hackers bueno pues que a eso se dedican por eso son hackers a desencriptar las cuentas y todo esto pero pues en las las compañías que ejecutan este tipo de sistemas de seguridad están contra contra todos se supone por eso te garantizan también paypal y ese tipo de plataformas te garantizan tu pago tu inversión no sé si supieron que hablando de de encriptación las hay hay claves que se recomienda que no las pongan en tu NIP no los NIP normalmente son de cuatro lígitos cuál es la la típica que mucha gente para no batallar le pone uno dos tres cuatro entonces hay claves que no debes de poner porque por muy hacker que o poca habilidad hacker que tenga la gente te lo va a adivinar le acaban de la fecha de cumpleaños la fecha de cumpleaños si si tu ser amado agarra tu tarjeta y se va al cajero va a descubrirla porque le va a poner tu fecha de cumpleaños en primera instancia la de ella el cumpleaños de ella le acaban de hackear esta semana a Donald Trump la cuenta de Twitter no se si supieron de ese detalle la cuenta de Twitter si otra vez la cuenta de Twitter de Donald Trump se llama bueno la frase típica de Estados Unidos la de make make American como era make make American great again M-A-G-A make American great again y esa era su password M-A-G-A 2020 así como la de las fechas de de cumpleaños pues no nada que ver ok bueno entonces déjenme ver cuál sigue sigue el 3 3 5 y esta todavía la vamos a ver en esta ok entonces las tendencias acerca de el del uso de los medios de pago electrónicos fíjense el comportamiento actual de la población en cuanto al uso de las formas de pago tenemos lo siguiente según el último estudio publicado por Red que es una compañía española de hace estudios de pagos electrónicos online en el año 2018 el 64% de los compradores prefiere compras online a través de la tarjeta de crédito 64% bueno eso es del 2018 ahorita le repito ya la tarjeta de débito es la que vino a romper los cánones ok entonces dice las formas de pago más utilizadas por la población son tarjetas de crédito o débito el sistema un sistema intermediario como PRIPAL contra reembolso pero hay otros métodos ok acá viene en el lado derecho otra tendencia importante en el mundo son las tarjetas de crédito y es el aumento de la modalidad prepago que son es como una tipo de tarjeta de crédito pero con un límite de monto de dinero las famosas gift cards sobre todo los países emergentes por ser una opción idónea para la población no bancarizada si tú no tienes una cuenta de banco no tienes una tarjeta de débito de crédito vas a Walmart vas a a las diferentes tiendas grandes y ahí te venden este tipo de tarjetas te venden una visa de prepago son las típicas la visa y la y la Mastercard de prepago entonces tú le cargas a esa tarjeta cinco mil pesos o lo que quieras y ya traes tu tarjeta pero sin meter tus datos entonces es algo muy interesante parecido a las a las famosas tarjetas de regalo de las que hay pues se venden más en Estados Unidos aquí ya han crecido mucho las de redes sociales las de Netflix las de las de la música se me fue el nombre de la música es que yo tenía la de la música y cambié de equipo ya no la puse el ah no fue todos la tienen ustedes también el el de simbolito verde entonces perdón el Spotify el Spotify hombre entonces estas estas tarjetas de prepago pues han venido a crecer mucho ahorita la más ocurrida para todos nuestros queridos hijos y muchos de nosotros es la de Netflix que no se acabe la tarjeta Netflix porque y ahorita pues ya te la puso más fácil Telmex con tu buquete de de telefonía ya te incluyen el servicio de Netflix para que no andes yendo a la opción a comprar la tarjeta o la tengas en modalidad de de domiciliación ok dice entre las características de las tarjetas de prepago determinantes a la hora de adquirir o retener clientes destacan el precio de los servicios y las opciones para recargarles ok entonces entonces son muy fáciles muy buenas para para utilizar estas de modalidad de prepago se han convertido en un medio usado comúnmente para el comercio electrónico entonces en vez de meter por ejemplo una compra también están las de Amazon que son de prepago entonces no pues en este mes es diciembre yo voy a comprar varias cosas de Amazon en vez de estar metiendo mi tarjeta de edito voy y compro una tarjeta de Amazon a Loxo a través de llego transacciones dejo mis datos ok y bueno para continuar con el siguiente tema vamos a hacer un pequeño descanso muchachos ahorita tenemos un total de siete participantes tenemos Alfonso Frausto Andromeda Ruiz Mayra Isabel Tepox Miguel Pérez Nenés Camilla Gustavo y Rolando Gaona Medina vamos a hacer un pequeño break y regresamos si gustan bueno ahorita les recuerdo no va a haber dejen de dejar de compartir no va a haber ahorita cuestionario hasta que terminemos la siguiente sesión ok la ocho hice dos cuestionarios en uno le recuerdo que bueno vamos a continuar la sesión el break son de ahorita de 10.40 a las 11 si gustan regresamos un poquito antes para ir adelantando tiempo al tiempo a los que trabajan o los que no trabajan tal vez les convenga como la ven si profe está bien en a las 10.55 regresamos les parece si ok perfecto entonces faltan 12 minutos a las 10.55 regresamos de nuevo para continuar con la sesión ocho jóvenes ok ahorita regresamos y no no